Abrazo para todos, todos los que a lo largo y ancho del país y más allá están como nosotros palpitando con el equipo de todos. Está buscando Paiva, el partido 0 a 0 se va a la primera parte, le queda al medio para Martínez. Adomina Martínez, Martínez entregando para Oneto, se manda Oneto por izquierda por el medio, la pide Paiva. Va también Otormín, va Oneto hasta el fondo, el centro, el cabezazo de Otormín, Paiva... ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Largo apareció Paiva, los dos de arriba Otormín primero, el cabezazo atrás y Paiva logra conectar otro golpe de cabeza por encima del guardabeta Facundo Silva para cuando en el peor momento de Cerro Largo, a los 43 aparece Santiago Paiva para poner la apertura en el Villa, gana Cerro Largo 1 a 0. Y los futbolistas, algunos de ellos de Villa Española se agarran la cabeza, no pueden creer que en la primera llegada Clara estén perdiendo por un tanto contra cero. Tuvo 3, 4 chances para convertir el equipo Montevideo, no pudo hacerlo y en esta jugada espoládica aislada, Paiva cabecea muy pero muy bien, se la coloca por encima al corpulento Facundo Silva y marca el tanto de apertura. Pasaron dos minutos y todavía no se hizo el tiro libre, ahora sí lo van a tomar por intermedio de Cayetano. Repito que arrancaron los mismos protagonistas del primer tiempo, ya jugando cuánto, 5 minutos del segundo tiempo, ganando Cerro Largo por 1 a 0. Mirá que pase de Martínez, la pelota larga la corre Honesto, va habilitado, Honesto hasta el fondo está en el área, sigue Honesto, enganchó para la derecha, el remate... Gol, 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 gol. Ayer ya dio Neto, una barbaridad de gol, la llevó hacia la zurda, quedó sin ángulo, agarró hacia adentro y ve derecha como venía, la colgó en el ángulo superior izquierdo de Facundo Silva para marcar a Neto, Neto a Aleandro, a cuanto a cinco minutos de comenzado el segundo tiempo el segundo para Cerro Largo y creo que junto al de Matías Arezzo frente nacional este gol de Leandro Oneto estará en el podio de los mejores de la fecha, que bien primero Santiago Martínez, un pase largo en profundidad, levantó la cabeza se la puso como con la mano, llegó al fondo Oneto, amagó meter el centro con zurda, hizo pasar de largo su marcador la sacó para la derecha y después desvió hacia arriba un disparo que prácticamente era inatajable para Facundo Sido, la pelota entró allí en el rincón mismo del ángulo izquierdo del arquero de Vicia Española apenas comenzado el segundo tiempo saca una diferencia, que no es indescontable, pero sí que es muy importante para el equipo de la Chape. Hay siete metros o fuera del área a la derecha de la empanada atención, se fueron los altos a ver si centro o remate al arco lo cierto es que Acevedo y Santucho ya están en el área de enfrente buscando ponerse en carrera si logra convertir ganando cerro largo por dos a cero jugando ya catorce minutos y fracción del período complementario defiende todo cerro largo es decir, excepciones tres van a la muralla y el resto buscando los atacantes del equipo rival atención con pelota quieta busca Villa Española que tuvo un muy buen primer tiempo pero cuando expiraba el mismo apareció el equipo el equipo era ya para ponerse arriba uno a cero va a venir el centro allí Jimmy una vez más acomodando y conversando con toda la línea de jugadores que se ponen sobre el área mayor cuatro en la muralla Silva jugado muy a su derecha va a rematar Alvin Gabriel bueno, lo de siempre una eternidad en cada tiro libre hablando advirtiendo no se toquen no se agarren no se empujen lo mismo de siempre se demora el tiro libre esto está favoreciendo a cerro largo sin duda alguna que gana por dos a cero ya en casi quince de fútbol lo va a pegar Gabriel Alvin al arco golazo golazo muy jugado a la derecha Silva por afuera de la barrera la carición Gabriel Alvin para poner a los quince minutos el descuento primero que nada es merecido este gol de Villa Española mucho antes de haberlo convertido segundo excelente Alvin inteligente todos absolutamente todos esperaban el centro cruzado incluso el propio Joaquín Silva que había dejado muy pero muy abierto evidentemente este sector de su arco por donde pasa justamente la pelota era imposible que llegara era imposible que reaccionara rápidamente y bueno achica diferencias el equipo de Villa Española y bueno ahora de aquí en adelante imagino que veremos un partido intenso y de ahí de vuelta a ingresar el Nacho Vázquez en el equipo de Cerro Largo para jugar tiempo adicional prácticamente porque ya estamos reglamentariamente en la última vueltita del segundero el cuarenta y cuatro y medio la boca Martínez va por algo Villa Española le queda para Aprile Aprile abriendo por izquierda para Tizona atrás entregando la pelota para Puente el centro al área muy bien arriba gana Mauro Brasil con golpe de cabeza de todas formas la pelota no sale de la zona de riesgo Emanuel Beltrán logra sacar la rebota y le queda para Aprile Aprile con otro centro al área queda corto y aparece Hamilton Pereira despejando la manda arriba le queda para Paiva le comete en falta bien lo de Paiva así hace correr los segundos hace rápidamente el centro Martínez Martínez tocando la pelota para Otormín va por el tercero por el medio la pide Hamilton sigue Otormín va a sacar el remate al arco gol gol no se rolar Otormín apareció Leandro apareció el goleador una vez más una que le queda era sólo una apareció Zagrán jugada por izquierda desbordó hacia adentro le quedó para la derecha sacó un remate bárbaro bajo contra el caño a la derecha de Silva, para exactamente a los 45 minutos liquidar el partido Leandro Otormin pone el tercero premio para el futbolista distinto diferente que tiene este plantel Leandro Otormin, que ojalá no lo perdamos para el clausura porque aparentemente ha interesado en su concurso, muy bien la hizo de la zurda para la derecha, sacó disparo abajo, rozando ingresó esa pelota al lateral derecho del arco de Facundo Silva para marcar el tercero y ahora sí liquidar, sentenciar este partido